El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Cambia porque paila. Los de Telmez, los de Aclaro, le dicen que tienen impacto y mentiras. Los de Telebucaramanga, Telefónica, dicen que también tienen impacto y mentiras. Los de DirecTV, mentira. Entonces, cuidado, donde está, quede ese quietico. Vamos a hacer un programa hoy donde mostraremos todo lo que ocurrió hoy y ayer en Bucaramanga. Esta mañana, o ayer en la mañana más concretamente, un caimóvil, o sea, una buseta de la policía, venía de Lebrija a prestar los servicios en el aeropuerto. Venía el conductor, un policía y una intendente de la policía. ¿Qué pasó? Bueno, el conductor, policía conductor, se creyó Montoya con un carro grandote y cuando fue a marcar la curva del aeropuerto, viniendo de Lebrija para coger el retorno hacia el aeropuerto para los negros de Bucaramanga, eso se la metió a toda ahí y comienza el juego de Tandy y ¡pah! Cuando llegó a las barandas del puente, gracias a Dios no cayó abajo, sino la cosa es, pero le partió las piernas a la policía y escuche usted los gritos angustiosos que decía esta pobre mujer policía cuando su pierna le quedó fracturada ahí prácticamente y es peligro de que pierda el pie. El caso se presentó sobre las 11 de la mañana cuando el caimóvil se estrelló contra estas barandas, al parecer por imprudencia del uniformado que lo conducía. Los policías venían en exceso de velocidad y él perdió el control y se estrelló contra la baranda. En este video logrado minutos después del incidente se observa a los dos uniformados heridos y el traumático llanto de la mujer que registra la mayor afectación. ¡Porque a mi padre no! ¡No padre no! ¡A mi no! ¡A mi pie no! ¡No me puedo quedar así! ¡No me puedo quedar así! ¡No me puedo acompañar así! En el video que está ahí, pues la femenina, la policía está quejándose, tiene la cara toda ensangrentada y dice por su culpa, eso por su culpa y el policía pues tira a quitar el celular para no dejar ver que filmemos el video. Los dos ocupantes policías del caimóvil fueron remitidos a un centro médico. La gente que iba con él, la femenina, se quejaba porque la pierna le quedó atrapada entre la silla y el frente del carro. Esta situación demuestra que ni quienes propenden por el cumplimiento de las normas se salvan de las imprudencias de los conductores que en este caso contaron con la fortuna de que las barandas les impidió terminar sobre la autopista. Gracias a Dios, como dice el periodista Winnie Ramírez, que la baranda impidió que cayera en la buseta o el caimóvil de la policía o en la autopista. General, es hora de que le pare bolas, porque muchos policías son remontadores, eso sí, con cualquier conductor que vaya imbriendo pico y placa o que no lleven las letras del casco o que en la noche a veces se les olvida colocarse el reflectivo, que no es chaleco obligatorio. Y fuera de eso, abusan los desgraciados. Como le pasó a un amigo mío en la autopista Girón, que dos policías que no tienen funciones de tránsito le quitaron los únicos 50 mil pesitos que se había ganado en el día. ¿Por qué? Porque le dijeron, usted no lleva chaleco, oríllese, vamos a llevarle la moto para el calle. No, mano, no me hagan ese daño. ¿Cuánto tiene ahí? Para que se vaya tranquilo. No, tengo nomás 50 mil, pero es un billetico, cámbiale, yo le doy 20 mil para llevarle algo para la casa a mis hijos. No, 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 no importa, 5. Policías que no tienen funciones de tránsito remontadores, malditos, corruptos, ratas miserables vestidos de verde, que le dañan el buen nombre a una institución que es respetable y conformada por hombres y mujeres buenos, respetables también, que hacen las cosas bien. ¿Por qué tienen que ver, como dicen algunos aguacates pichos? No, tiene que ser que esté bien. Pero vea, infringen las normas de tránsito, como ese policía que infringió esa norma y qué daño tan grande le causó a esa compañera suya, a una motociclista. Gracias a Dios no iba el general ahí con él, sino también le parte las patas del general. Desgraciados. Saludos para Yamile Bernal, Mauricio Jerez en el barrio San Bernardo. Saludos moteros que nos están sintonizando también. Saludos moteros para Jenny Andrea Amado en el barrio El Carmen, que nos está sintonizando, nos hizo el saludo motero. Saludos para un hombre que trabaja en Apuesta a la Perla de la Carrera 16 entre 36 y 37. Iván Paúm, que nos está sintonizando, para Yonaleci Silva Tarazona, el motociclista, el domiciliario que le puso la tutela al alcalde. Necesito que me llame, que me busque, que me escriba mi Facebook, José Velázquez Pereira, búsqueme. Y con mucho gusto hablamos, mi hermano, porque estamos necesitándolo urgente, su número telefónico, para dárselo a los periodistas. Porque usted hizo una acción buena. No hizo la tutela bien hecha, dirigida y se le va a caer con toda seguridad. Pero lo vamos a asesorar sobre cómo la debe hacer para que muchos motociclistas presenten tutelas. Y el miércoles compartan el video desde ya. Mire, solamente nos faltan 4 mil reproducciones. Si no hay gente, por lo menos hay mucha gente que ha visto el video en el Facebook que se llama Operación Tránsito Bucaramanga, ¿cierto? Mucha gente lo ha visto, lo ha visto cerca de 8 mil personas. Pero de esos 8 mil, solamente 1.400 han dicho que van a ir a la marcha. Si no logramos que vayan 10 mil a la marcha, no hacemos ningún tipo de protesta. Que se jodan, que lo sigan metiendo. El día que le quiten la moto por pico y placa, o el día que le toque pagar más para el taxi, para Metrolínea, o que no pueda llegar a tiempo, ese día sí va a querer salir a protestar. Pero nada, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer la protesta si salimos todos. Vamos a hacer la protesta ordenada, sin agredir a nadie, sin cerrar vías, sin tomarnos toda una calle, sino solamente un carril. Vamos a hacer las cosas bien. Pero si no encontramos una respuesta a Operación Tránsito Bucaramanga, la Aveduría Poder Motero y los clubes de motos, ciclas y carros, no vamos a salir. Ahí tienen que salir los ciclistas, porque las obras no le dejaron ciclorrutas. Tienen que salir los usuarios de Metrolínea, porque Metrolínea se va a perjudicarla por la autopista si sigue ese plan de siete horas al tiempo como está. Además, se van a perjudicar todos los conductores de automóviles, porque les van a fregar con pico y placa en sectores donde no se necesita, donde no hay obras. ¿Por qué tienen que perjudicarlos? ¿Dónde está la gente de Morrorico, la del norte? Tenemos que salir todos con los carros, con las motos, ordenadamente. No nos va a atacar la policía porque vamos a hacer las cosas al derecho bien. Vamos a ir protegidos por la policía como la marcha del sábado pasado. Pero si no hay, por lo menos, unas 10 mil personas que digan voy a asistir a la marcha y que escriban ahí en el video Operación Tránsito Bucaramanga la de la marcha, no solamente lo compartan, sino que digan voy a asistir y si los que lo ven no lo comparten y no asisten, si lo asisten menos de 10 mil no vamos a hacer la marcha. Seguro que no lo vamos a hacer y ahí sí que lloren. Bueno, seguimos. Mire, a propósito de motociclistas malos. Este motociclista, y yo no sé por qué los periodistas a veces hacemos eso, se voló de un retén. El desgraciado puso en aprietos en problemas a su familia. ¿Por qué? Uno, si no debe nada, si uno es un ciudadano de bien un motociclista y bien lo para de un retén, para, lo requiere a la policía, documentos, tome, entregas, y la policía embarra, pues para eso está, y a usted no le pueden quitar el celular, tiene que grabar todo. Sea bien o sea mal, pero usted tiene que grabar para que se cure en salud. Pero si usted es una persona de bien, un ciudadano de bien, ¿usted por qué se tiene que volar de un retén? Si usted lleva los documentos en regla, ¿por qué se va a volar de un retén? Si usted no lleva los documentos en regla, pero en un retén usted le dice al policía, uy hermano, si quiere, espéreme aquí, le dejo la moto aquí, permítame, voy en un taxi, voy en otra moto, y traigo la cédula, o traigo la licencia, si fue que se le quedó, o el SOAD, o la revisión, o algún papel que se le haya quedado, pero que sea honesto y le diga, seguro que ese policía, ¿usted le habla por las buenas? ¿O es gente de tránsito y él lo espera? Porque no todos son así montadores, ni le van a echar la moto a la grúa de una vez. Pero no, este muchacho de esta moto, se voló, seguro debía algún pecado, tenía algo, se le voló a los policías en un retén, pues claro, los policías piensan que es un rato, un atracador y de una. El tipo se metió a la casa, los policías se metieron, y claro, a cogerlo. Pero al intentar entrar a la casa, se lo pusieron otras personas de la familia. ¿Por qué metan en problemas a la familia por no hacer las cosas bien? Después dicen que fue que la policía los agredió. Deiner Andrés López, de 23 años de edad, muestra las secuelas que según él, le dejó una presunta agresión por parte de un informado de la policía, que al parecer de manera arbitraria, entraron a su vivienda ubicada en el barrio El Dorado, en medio de una persecución a su hermano de 25 años, quien había huido de un puesto de control. Pues yo vi cuando venía mi hermano y lo venían persiguiendo, y llegaron a mi casa muchos policías, les quise preguntar qué había pasado, ellos no dieron explicaciones, entraron a mi casa, hicieron daños marteliales, detrás de eso, vi a mi mamá tirada en el suelo, yo la fui a recoger, y uno de ellos me propinó un puño en la cara, me propinó otro acá. El joven denuncia que los policías no se identificaron y que durante el procedimiento algunos nunca se quitaron el casco cerrado, por lo cual no podían observar bien sus rostros. Y detrás de eso me llevaron a la estación, me detuvieron casi tres horas en el sol, también me atropellaron mucho en la forma como me trataban. Al interior de la vivienda la familia dice que se presentaron algunos daños causados al parecer por los uniformados en medio del altercado. Sí, porque usted sabe que eso es una norma que ellos tienen que decir, de pronto respetar, de pronto sí, pero usted sabe que uno con el miedo, uno prende la huida, pero no porque él sea un delincuente ni nada de eso. Nosotros somos personas muy humildes, nosotros somos muy humildes, aquí la gente nos conoce. Mire, tengo a mi hijo que se llama Andrés Felipe, más que todo que lo vivió, y el niño que se llama que es mi sobrino. Le dijeron, ya, 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 mami, no van a venir con más pistolas y no van a seguir puntando. La policía del Magdalena Medio informó que no se descarta una posible sanción disciplinaria por este caso, por lo cual ya se iniciaron las investigaciones. Si existió alguna extralimitación en las funciones de los policías, necesitamos acompañar a este video que nos hicieron llegar precisamente la versión y lo que tienen los ciudadanos que habitan en esta casa al respecto para poder determinar durante la investigación si existe alguna responsabilidad. Ahora esta familia con video en mano y la denuncia formal espera que las autoridades competentes investiguen el caso. Entrégale en el caco, entrégale en el caco, entrégale en el caco. Estoy de acuerdo, es bueno que investiguen. Ah, no, la mamá que, es que el muchacho es cierto, voló un retén, pero ay, eso no es malo. Entonces, si no es malo, si no tiene ningún pecado, ¿por qué se vuela? Los ciudadanos de bien actuamos correctamente y no nos molestamos porque alguien nos requise, un policía nos requise, porque si nos requisan a nosotros, también quiere decir que requisen un delincuente y una persona que le puede hacer daño a una persona buena, que puede atracar, que puede matar a un motociclista, que le puede robar la moto o le puede robar cualquier elemento de la moto. No, si nosotros somos ciudadanos de bien, tenemos que hacer las cosas bien. Es bueno que investigue la policía, de verdad que sí, porque los policías para mí no actuaron mal. Claro, si yo me enfrento a los policías y me voy puño y respeto a la autoridad, pues los policías tienen que responder porque ellos tampoco son pendejos del hecho que estén uniformados no quiere decir que no se defiendan como hombres, que no sean hombres. Entonces, en esos casos, qué bueno que investiguen. Si hay culpables, que los sancionen, pero es que aquí, en Colombia, ha hecho carrera que los delincuentes y las familias de los delincuentes atacan a la policía y después se hacen las víctimas diciendo que es abuso de autoridad. No, señor. Saludo para el médico Miguel José Rodríguez Rey que nos está sintonizando a su esposa, a Angie Caro que también está en sintonía, a Rafael Leonardo Mantilla que dice que se llama, ¿qué es lo que dice? Que es el bombero de la estación Bolívar. Bueno, que dice que le haga invitaciones a WhatsApp para hacer presencia en la manifestación. No, yo no necesito hacerle eso. Tienen que enterarse. Para Jerry Bendecido que tiene un trisimoto, para Marcos Andrés Fuentes, Pedro Eduardo Navarro, Jennifer Mendoza, Estefi Mantilla Cadena, bueno, todas las personas que están sintonizándonos. Mire, compre la moto sin estudio de crédito prácticamente. le aprueban inmediatamente en crédito, se la entregan prácticamente de una vez. Además, es fácil, todos los documentos que le piden son pocos. ¿Para qué? Para que usted tenga una buena moto, eso sí. ¿En dónde? en motos y motos. Motos y motos lo invita a que compre la Uteco 100, la que no le gusta la gasolina, la que anda 300 kilómetros por hora. Además, la motos y motos le da la viabilidad inmediata para que compre su motocicleta Discovery, la Agility, las Kinko, las Kawasaki, las Kinko Fly 125, la Agility Naked. Motos y motos ubicado en el Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco. También en la carrera 27 con 52, motos y motos en Lebrija tiene nueva dirección, en Girón, en la calle 45 con 26, en Florida Blanca, en el barrio Caldas también tiene nueva sede, más allá de la Plaza Satélite del Sur y más acá de la Plaza Satélite del Sur. Motos y motos en Lebrija con nueva dirección, como le decía, para que usted compre la Bayard, la Pulsar, la Kinko, la Kawasaki, la KTM, los mejores descuentos, la facilidad de crédito en motos y motos en todas las direcciones. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Alias Cepas es un peligroso delincuente que estaba disqueacostumbrado a amedrentar a los otros ñeritos que no podían vender droga donde él vendía. Era un jíbaro reconocido. Ya la policía hacía varios meses le estaba haciendo reconocimientos y lo capturaron en qué barrio fue, creo que fue en el barrio de La Esperanza o en qué otros barrios. Este sujeto es Alias Cepa, a quien la policía le venía realizando un arduo seguimiento, ya que es señalado por la comunidad de utilizar asentamientos de Florida Blanca, en especial de Villa Esperanza, para la fabricación y distribución de alucinógenos. Se dedicaba a la distribución y comercialización ya que era uno de los asentamientos humanos donde se distribuía más esta sustancia. En la captura la policía le encontró estas dosis de base de coca, las cuales se disponía a distribuir en el área metropolitana de Bucaramanga. El grupo de operaciones especiales en el asentamiento humano estaba realizando requisas y registros donde se encontró al ciudadano, se le hizo el registro, se le encontraron 800 gramos de base de coca distribuidos en 340 dosis para la distribución y comercialización. Siguen las acciones en contra del tráfico de estupefacientes en el Correo 2015. Ya se ha logrado la captura de 539 personas en el área metropolitana de Bucaramanga por este delito. Miren, ¿por qué es que yo digo que la policía hace bien cuando persigue a un delincuente, cuando persigue a un rata que se vuela o a una persona o a un motociclista que se vuela de un retén? ¿Por qué? Porque puede ser un rata y la gente no tiene por qué molestarse si lo requisan. Miren Barranca Bermes ahí mismo donde denunciaron que hubo atropellos y excesos de fuerza de autoridad de la policía. A una familia que acaba de retirar una platica de un banco para pagar deudas que habían vendido algunas propiedades que trabajaron toda la vida para ganarse esos 4 o 10 millones de pesos llegaron unos ratas que los marcaron los siguieron hasta un barrio humilde de Barranca Bermeja y los atracaron delincuentes en moto entonces ¿por qué se arrechan? ¿quiénes son los ratas? ¿por qué se arrecha la comunidad cuando la policía hace su trabajo? Cerca de las 12 del mediodía de este jueves una familia del barrio Malvinas Bajas fue víctima de hurto cuando se movilizaba sobre la carrera 34 de ese sector del puerto petrolero según los afectados se bajaban de un taxi con 10 millones de pesos y cuando intentaron ingresar hacia su vivienda los sujetos los interceptaron con un arma de fuego según esta persona víctima del hurto dos hombres que se movilizaban en una motocicleta cometieron el hecho perjudicando a la familia Esta mujer hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en los barrios de la ciudad dice que con el robo de los 10 millones de pesos las deudas tendrán que esperar Según versiones de la comunidad del sector los hombres se encontraban desde hacía horas por esta cuadra los afectados creen que el arma con el que fueron intimidados era de juguete Lance Cámaras y Alarmas Confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados y quibición Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos el impacto el defensor de los motociclistas riquísimo el almuerzo hoy en Carbón y Leña hubo mojarra frita arroz con coco sancocho de pescado y patacones delicioso jugo ensalada postre por solo 8500 pesos en Carbón y Leña mañana hay asados al carbón carne a la llanera y carne de cerdo y no esa llanera que pone en la calle pisotea y que le echan así que le caen las moscas que el que asa la carne eso es con las destapadas con las moscas así sin gorro ni nada tira mugre escupe y estornuda encima de la carne no esto es un horno bien arregladito enlazador con tapabocas con gorro con guantes una cosa bien hecha entonces vaya a almorzar mañana a Carbón y Leña yo voy a ir a almorzar allá porque hay carne en la llanera voy a estornudar bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas los estudiantes de la normal de la normal superior de Bucaramanga hay una quebrada seca con 27 y la comunidad están indignados porque el alcalde el alcalde de Bucaramanga como dijo Algarita ay es que Bucaramanga necesita desarrollo Bucaramanga necesita que la ciudad progrese por eso tenemos que hacer 7 horas al tiempo porque es que yo voy saliendo y necesito plata para pagar la campaña política todo lo que me gasté iba a ayudar a todos los concejales no este alcalde le importa cero la comunidad le importa cero los estudiantes le importa cero las protestas que han hecho los padres de familia los muchachos y niños de la normal que no quieren que le destruyan los árboles no mire ya en la avenida quebrada seca desde prácticamente la carrera 30 hasta hasta el mesón de los pícaros ya tumbaron casi todos los árboles faltan tumbar los árboles de la normal y eso que la justicia a favor de los estudiantes pero eso le importa cinco al alcalde porque el mal no respeta la justicia ni respeta las decisiones de los estudiantes ya comenzaron a tumbar los árboles falta ahora que vayan a darle machete y motosierra los árboles de la normal si la comunidad a santandereano nos vamos a poner a ese crimen ambiental los árboles que están sobre la avenida quebrada seca entre la carrera 27 y 30 de bucaramanga comenzaron a ser talados con estas máquinas lo que significa que la construcción del intercambiador vial en la zona comenzó los estudiantes nos estamos sintiendo algo ignorados ya que pues no han escuchado nuestro llamado no han escuchado nuestras quejas la alcaldía no ha querido escuchar nuestras opiniones acerca mediante resolución de la oficina ambiental del área metropolitana se autorizó intervenir 288 árboles pero por el momento solamente serán talados 160 si ya comenzaron las obras pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a desfallecer en este intento la lucha no es por unos arbolitos es la lucha por el bien común de toda una escuela los 128 árboles restantes que deben ser talados son los que se encuentran en el colegio la normal comunidad educativa que ganó en primera instancia una acción popular que evita por el momento talar esa zona arbórea efectivamente se ha comprobado de que al interior existen unos árboles que fitosanitariamente están en mal estado que requieren también ser reemplazados la comunidad estudiantil la comunidad académica y la asociación de padres de familia van a entender que nosotros no podemos oponernos al progreso de la ciudad a las grandes obras que se van a desarrollar según el diagnóstico del área metropolitana de Bucaramanga de los árboles que se encuentran en el colegio con la normal 36 están deteriorados 31 tienen enfermedades fitosanitarias 28 tienen las raíces por fuera del terreno a invertir y 33 están sanos 33 están sanos nomás la chimba y si es tan alcalde de Bucaramanga y si cuida mucho el ambiente ¿por qué no le hace tratamiento para curar a los enfermos? para arreglar los árboles sanos perdón enfermos dañados los que están deteriorados no ahora con el cuentico ese quieren llegar y tumbarlos no hay que ponerse también policito a don Ramiro Vázquez que se ha puesto saludos para el Ruchi Rojas que hablen los tenderos así como dicen Ruchi Rojas el Gonzalo del Ruchi Rojas director comercial del programa que hablen los tenderos en el canal todos los sábados a las 2 de la tarde saludos moteros me lo encontré hoy también a Ramoncito el chiquitico de una vaina que era de comerciantes a su tendero o algo así para José Murrián Mantilla Forero para San Fabián Ortega Negra Zulma Sarmiento Joyner Stevenson Carlos Ramiro Sarmiento a mi amigo Ramiro el carnicero y a los repetidos que nos están sintonizando seguimos mire como murió Lucía Valero una mujer a que le dispararon en la cabeza donde le dispararon porque que dice la información Carmen Helena Mejía de Oriente Noticias del canal Troque dirige Maritza Cueto tras recibir el disparo en la cabeza la mujer fue trasladada a la unidad de urgencias del hospital ingresa con una herida por arma de fuego a nivel occipital izquierdo y que salió a nivel temporal derecho una herida por arma de fuego severa con un glasgo bastante bajo que requirió pues aquí todos los servicios de la parte de medicina de médicos intrahospitalarios y de medicina especializada pese a los esfuerzos de los médicos la víctima falleció producto de la herida infortunadamente debido a los daños que causó a nivel cerebral pues la paciente falleció el cuerpo de Lucila Valero fue llevado al instituto de medicina legal donde sus familiares no dieron declaraciones frente a lo ocurrido sin embargo las autoridades y los jefes de los centros clínicos advirtieron sobre el incremento de casos violentos que en la última semana han cobrado la víctima de cuatro mujeres en Santander es un problema generalizado que lógicamente ya queda pues en manos de las personas que tengan que actuar sobre el asunto para tratar de minimizar el impacto que está causando en nuestra sociedad este tipo de agresiones contra la mujer ¿Ve? Increíble ¡Uy! Un homenaje a los negritos le está haciendo esta niña con ese negrito que va ahí Saludos moteros para transporte y turismo seriedad y cumplimiento viajamos por toda Colombia en una buseta colectiva para planes familiares llámenlos a Yamile Uribe Ramírez y a Henry Márquez Rueda al 310 723 30 perdón 310 723 2241 o al 301 no esos números que pusieron no bueno de todas maneras saludo moteros para ellos también saludo moteros para la hermosa María Teresa Pantilla que nos está viendo en Girón en el rincón de Girón cuando a usted lo llame mire que es que le habla del grupo guerrillero tal le hablamos de la banda criminal de el clan Usuga de los surabeños que usted tiene que comprarnos para la guerra 120 uniformes que tiene que comprarnos 10 botampolletas de glucantine o que comprarnos munición de tal calibre no crea eso esos son presos desde la cárcel que queriendo extorsionar a la gente le meten miedo le vamos a mandar ahorita van a ponganle que va a unos muchachos que van a estar ahí la placa de la moto si quieres la doy porque yo no le tengo miedo a la policía la placa de la moto es tal es una RX o una DT o una pulsar o una moto de alto cilindraje de placas tal de color tal si quieres apútenle las placas para que la de la policía nosotros no tenemos miedo vamos a mandar son dos sicarios que tenemos ahí rondando por su casa que se den cuenta cuando usted sale cuando usted entra cuando entra su hijo cuando entra su mujer porque si no nos compra lo que le estamos pidiendo o no nos manda la plata para comprar eso lo vamos a matar y hay gente que cae pero son malditos ratas miserables desde la cárcel que se la dan de arrechos pero allá pero cuando salen son matamoscas los reclusos los reclusos se hacen pasar por miembros del clan Úsuga y de los rastrojos para intimidar a los ciudadanos quienes son constreñidos para que entreguen sumas de dinero y otros elementos a cambio de no atentar contra sus vidas la extorsión carcelaria es una de las modalidades de la extorsión más conocida a nivel nacional cierto como su nombre lo indica son realizadas desde centros penitenciarios y carcelarios que no tiene otro objetivo diferente al de intimidar a las víctimas dentro de las exigencias realizadas están la compra de teléfonos celulares radiotelefonos munición uniformes pasajes terrestres y medicamentos de uso restringido le dicen a la víctima que esté pendiente porque por su casa van a pasar dos sicarios que pertenecen a la organización le dan características de estos sujetos placas de una motocicleta color y pues toda esta información es totalmente falsa lo utilizan para terminar de amedrantar a sus víctimas y lograr pues su objetivo Las autoridades invitaron a la comunidad a comunicarse con el grupo GAULA llamando a la línea antiextorsión 165 con el fin de determinar su origen y capturar a los responsables Bueno saludo motero para los televidentes me la dejó mucho abierta todavía tengo tengo un brillo fuerte en ellos saludo motero para Mayerle Juviano que está sintonizándonos en este momento también saludo motero para los amigos que están viéndonos José Cárdenas para Rafael José Matos Casanova José Cárdenas Marta Vezga Erli Peña Colmenares Toño Radical de Radical Custos de la ciudad de Cali Toñito saludo motero para Carlos Pepe Prada Rondón para el médico Eulogio Muñoz Cornejo que hoy es de cumpleaños nuestro gran amigo el médico nos está sintonizando en este momento saludo motero mire usted saludo motero también para mi amigo el ingeniero Wilson La Torre más conocido como Guanábana para Don Bernardo Pérez del Club Pulsar Bucaramanga para Luchito Motorud para Álvaro Carreño Carrillo también para su señora esposa para Ronald Prada el Club Scooter para Karina Guerrero de Jefe de Prensa de la Quinta Brigada Andrea Ramírez en la ciudad de Bedellín para el amigo de la red satélite de la red de cooperantes que nos sintoniza a esta hora ¿Cuántas personas han matado el cáncer en Colombia? ¿Cuántos han matado en Santander? y no solamente el cáncer porque lo que los mata a las personas y a los niños son las EPS que le maman gallo con la salud que le maman gallo a las tutelas que le maman gallo a las acciones cumplimientos que imparte la justicia y los jueces a veces se hacen los pendejos también cuando ya les autorizan el tratamiento ya para que ya la persona sea muerto o ya no tiene remedio anualmente 12 millones de personas son diagnosticadas con cáncer en el mundo según el registro poblacional el 50% de este grupo pierde la vida nos vamos a seguir muriendo de cáncer es una plaga que ha ido aumentando en el mundo es una enfermedad es un problema de salud pública donde los ciudadanos tenemos un papel muy importante si transformamos nuestros estilos de vida que comer frutas y verduras protege ayuda y es una herramienta para disminuir el cáncer que dejar de fumar que dejar de consumir bebidas alcohólicas en alta proporción que hacer ejercicio que estar menos gordito nos protege en Santander las cifras también son preocupantes para las mujeres el cáncer de mama cuello uterino pulmón tiroides y estómago ocupan los primeros lugares para el hombre el cáncer de pulmón próstata y gástrico pues tengo que empezar a ir al médico a exigirle que nos examine a nosotros mismos revisarnos como la mamografía como la citología cervico vaginal como la endoscopia de vidas digestivas como la simple radiografía de toras para poder identificar una masa en el pulmón cáncer pulmonar el cáncer pediátrico es otro de los que más alerta generan en el área metropolitana con enfermedades como la leucemia alteraciones en el sistema nervioso central y los linfomas que en Bucaramanga y en su área metropolitana se han presentado aproximadamente 42 casos anuales nuevos de cáncer infantil de los cuales 15 fallecen por eso la alcaldía de Bucaramanga busca eliminar las barreras que impiden la atención temprana a los afectados con cáncer lo que está sucediendo hoy es que en una parte nos ve el médico nos mandan a otro lugar para que nos hagan la radiografía nos mandan a otro lugar para que nos hagan la terapia y esta fragmentación y no manejo integral pues nos lleva a que los resultados no sean lo que nosotros estamos necesitando la propuesta de los especialistas es crear un centro para atención dirigido a pacientes terminales donde un grupo de voluntarios se ofrezcan para ser acompañantes en los tratamientos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimición con Lance cámaras y alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ahora vamos con motos y motos pero primero vamos con la noticia evitar el turismo sexual en menores de edad con los niños con las niñas que las prostituyan es que están llevándose viejas de aquí de los del norte de campo hermoso de Pidecuesta de los barrios pobres de Florida Blanca de Morro Rico se están llevando niñas menores de edad las están sacando de los colegios para llevárselas a Sanquil las están metiendo en una casa porque es que vienen muchos extranjeros y mucha gente de otras partes buscando niñas menores de edad haciendo turismo sexual y esto ofreciéndose a los turistas entonces la policía hizo una campaña para evitar que estas cosas sucedan La campaña ha vinculado a reconocidos personajes de caricaturas buscando dejar el mensaje que los niños deben ser excluidos de los delitos sexuales y en caso particular el turismo de esta naturaleza Permite sancionar drásticamente todo este tipo de delitos que se cometan contra nuestros niños entonces es vital que con la información incluso que estamos dando el día de hoy es vital que ellos puedan dar información a la policía inmediatamente a los entes de control Las campañas de la policía se adelantan en terminales de transporte buscando invitar a la comunidad a denunciar sitios y personas que se dedican a la explotación sexual infantil Colombia se encuentra en un alto índice donde nuestros niños niñas y adolescentes han venido siendo víctimas de este flagelo de la explotación sexual y comercial nos damos cuenta que Colombia en este momento es potencia en este delito como tal y lo que queremos nosotros es profundizar y sensibilizar pero si creo que uno debe estar 100% comprometido de darle el apoyo a todos los niños que lo estén y denunciarlo también que podamos entre todos apoyar colaborarnos y ver cualquier cosa sospechosa pues sería muy bueno poder aportar para evitar que esto siga sucediendo lo primero que hay que hacer es acudir a las autoridades y dar información y así poco a poco pues se va erradicando este problema el turismo sexual infantil es una práctica que afecta a los municipios de Santander en especial a San Gil y las poblaciones cercanas bueno turismo sexual hay que estar pendiente de eso saludos para Alexander Sánchez Velázquez mi primo en la ciudad de Bogotá que nos está sintonizando en este momento ya saben ustedes si usted quiere comprar moto no compre cualquier moto usted quiere comprar cual miren las que venden en motos y motos la Auteco perdón la Kinko Fly 125 la Kinko Agility Naked la Kinko Agility también 150 los mejores descuentos facilidades de crédito en motos y motos que para que compre la Discovery 125 una motocicleta rápida económica motos y motos tienen los mejores descuentos facilidades de crédito le hace realidad el sueño de comprar moto ya sea la Pulsar la Bajat la Auteco la Kinko la Kawasaki en motos y motos los mejores créditos motos y motos está en las siguientes direcciones Boulevard Santander una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco también en la carrera 27 con 56 en Piedecuesta en la calle 40 en la perdón en Piedecuesta la carrera sexta 1291 también está motos y motos en Lebrija en la nueva dirección calle 2765 en Girón calle 45 con 26 en el barrio La Libertad más acá de la plaza Satélite del Sur hacia Bucarabanga y más allá también de la plaza Satélite del Sur están motos y motos que en el barrio ¿cómo es que se llama? barrio Caldas en Girón Florida Blanca Piedecuesta Lebrija y barrio Caldas está motos y motos para que compre su motocicleta no haya ninguna otra parte que va a motos y motos y también no se les olvide que estamos promoviendo la que compartan el video la marcha de los 10 mil o sea los motociclistas que nos vamos a ver afectados ojalá la gente de Piedecuesta de Girón y Lebrija también aporten ¿por qué? porque ellos son los motociclistas que se ven más afectados en caso de que el lunes que ya no empieza a regir el pico y placa les quiten la moto que no puedan sacar la moto ¿por qué? porque de Piedecuesta aquí si se viene el entaxi tienen que pagar mucho Metrolínea no cumple con las rutas lo roban lo atracan al bajarse o al subirse de la estación porque no hay mucha seguridad que digamos también si usted vive en Girón imagina cuánto él tiene que pagar cuántos buses cuánto en taxi por eso debemos ser todos solidarios porque nos va a doler si nos meten pico y placa todo el día aquí deben quitarle pico y placa para los carros para todo el mundo los conductores de carros deben salir a protestar los de las ciclas también porque no hay ciclorrutas están haciendo nuevas obras están haciendo el tercer carril y dígame cuál ciclorruta están haciendo para los ciclistas si es que mientras todo el mundo promueven el uso de la bicicleta aquí es prohibido usar la bicicleta porque en la autopista hay letrerito de prohibido andar en cicla también entonces dígame usted con esta belleza de que quería hacer siete horas al tiempo usted está de acuerdo no sea como la mayoría que son arrechos para pelear por las redes sociales o que dicen ay no es que estoy trabajando uy no mano es que no puedo será que el día que tenga pico y placa puede sacar la moto porque no le invierte dos o tres horas a la protesta que va a ser ordenada con acompañamiento de la policía eso si van a haber tanquetas van a haber grúas para los motociclistas que se pasen de calidad y empiecen a fomentar desorden porque nosotros mismos vamos a grabar los motociclistas los conductores de carro y de cicla vamos a grabar a los motociclistas conductores de carro y de cicla que hagan las cosas mal que pretendan cerrar vías que pretendan generar desorden pintar grafitis hacer caos o hacer burradas no vamos cumpliendo con todas las normas de tránsito con el casco con la moto en perfectas condiciones sin cerrar vías acompañando la policía pero diciéndole al alcalde de Bucaramanga que no estamos de acuerdo con el pico y placa ¿por qué pico y placa para toda la ciudad? ¿por qué tiene que haber pico y placa? no, aquí tienen que haber reguladores viales contraflujos en la autopista y si acaso si acaso pero eso todavía no lo hemos discutido ni lo hemos aceptado que haya pico y placa solamente en las vías o en los sectores donde se están haciendo obras el resto no más porque tienen que perjudicar a toda la comunidad entonces ya saben ustedes saludo moteros seguimos miren los discapacitados de Bucaramanga protestaron hoy porque ese cuentico de la Teletón que con buena intención hizo Carlos Pinzón que ya se murió que Dios lo tenga en su gloria por la buena intención conformaron la fundación Teletón esa se dedicó a hacer obras inversiones en infraestructura hasta en clubes sociales hicieron inversiones con la plata que recogen de las Teletones tienen las metas que se ponen pero a los discapacitados no les llega la plata van a pedir una silla de ruedas no hay plata van a pedir un par de muletas no hay plata van a pedir para una cirugía no hay para un medicamento tampoco hay por eso están arrechos los discapacitados de Santander con pancartas con pancartas camisetas y frases entonadas a una sola voz protestaron las personas en condición de discapacidad exigiendo garantías y rechazando el evento nacional Teletón exigirle al gobierno colombiano la reglamentación de la ley estatutaria 1618 que hoy precisamente cumple el plazo que tenía el gobierno colombiano para reglamentarla a través de sus ministros y en Santander le estamos diciendo no más Teletón no más mendicidad para las personas con discapacidad esta fundación recauda recursos a nombre nuestro y no estos recursos no están llegando a la población con discapacidad del país con la quema de esta cartelera rechazaron la recolección de donaciones frente a la defensoría del pueblo donde exigieron la presencia de Cadir Pilonieta pero el funcionario no se encontraba en el lugar por el señor Cadir Cristano Pilonieta Díaz un delegado que nos pueda recibir visto de que no está lo vamos a erradicar de igual forma con firmas ya fue erradicado pero él no lo tiene que recibir personalmente pero el llamado fue atendido por esta funcionaria bienvenidos todos porque ustedes son seres humanos son colombianos y la accesibilidad jamás la han perdido en las instalaciones de la defensoría así estas personas con discapacidad física auditiva y visual exigieron ser más tenidas estoy de acuerdo con los discapacitados que sigan protestando porque no es justo que recojan tantísimos miles de millones de pesos con metas que se proponen y a los discapacitados no les llega nada que tristeza hay cieguitos que van a reclamar personas que pierden la vista que van a reclamar un bastón y ni siquiera plata para un bastón hay con cuántos miles de millones de pesos que recogen tremendo saludo para mi primo Alexander Sánchez Velázquez el negro en la ciudad de Bogotá que nos está sintonizando saludo motero mi hermano desde Bucaramanga y no vea por favor dejen de compartir ese video tan estúpido que se llama muerte al SOAT eso es mentira eso es una estafa eso es un robo de un tipo que se lo inventó que lo argumenta muy bien y la gente queda ay si, si verdad nosotros no tenemos por qué comprar SOAT porque tenemos seguridad social y el Estado no la tiene que dar no no compre el SOAT y verá cómo le inmovilizan el carro la moto lo que sea le meten una multa fuera de eso tiene que pagar grúa fuera de eso tiene que pagar patios no, no sean tan bogos no se deben creer porque a veces eso es para buscar platica así usted sabe que hay gente que son muy vivos para robar a la gente con la ley en la mano seguimos subió el dólar a dos mil más de dos mil quinientos pesos grave bajó el Bolívar hoy quedó a once pesos con treinta centavos once pesos o perdón once centavos de peso el Bolívar increíble y el dólar subió muchísimo le favorece a las personas que están exportando confecciones y productos de Santander que son muy poquitos que aquí no hay industria competitiva y les favorece a los que importan materias primas para la construcción para la confección para la joyería en fin para todo está grave la situación ¿qué dicen los analistas? Durante el dos mil catorce se logró aumentar en un siete punto nueve por ciento las exportaciones de empresas de Santander hacia los Estados Unidos y Europa las cuales con el precio del dólar actual son las más beneficiadas pero para las que más importa la situación caótica porque los márgenes de ganancias se reducen o desaparecen y al tiempo que si eso es así vamos tenemos un desequilibrio en la tasa de cambio muy grande y nos irá a afectar en el caso regional si tenemos previstas importaciones y proyectadas para el corto y para el largo para el mediano plazo particularmente la afectación es muy grande por ahí en términos de importación de bienes materias primas para la industria santandereana dijo este experto economista que el gobierno nacional no puede dejar subir más el precio del dólar porque todos los sectores industriales perderían pero al mismo tiempo en el corto plazo al no haber una estructura productiva que sea sostenible podemos tener problemas regionalmente hablando primero porque ustedes saben que con la baja del petróleo santander y las finanzas públicas en general particularmente las nuestras tienen un severo revés la crisis política social y económica de venezuela a corto plazo afectará a empresarios del oriente colombiano especialmente en la zona de frontera y cucuta grave la situación y el bolívaro bajó muchísimo a 0.011 centavos de peso increíble usted lleva plata de aquí para venezuela es muchísima plata sin embargo los venezolanos van a venir para acá se ganan 6 millones de bolívares que son 6 millones de bolívares trasladados a pesos colombianos son 66 mil pesos no más no me alcanza ni para el pasaje para venir aquí por eso la situación es grave sin embargo muchos amigos venezolanos van a venir al Bucaramanga Bay Week el gran encuentro de motos custom y alto cilindraje que se realizará en la ciudad bonita del 20, 21 y 22 de marzo este mes el próximo mes 21, 20, 21 y 22 de marzo se va a realizar en Neomundo va a haber rumba motero para que todos ustedes puedan asistir a admirar las motos de alto cilindraje a los arlistas a la pinta a tomarse fotos y a comprar cosas para motos por eso 20, 21 y 22 de marzo en Neomundo se va a realizar el Bucaramanga Bay Week 2015 donde van a venir muchos venezolanos en Barranca Bermeja pasó lo que va a pasar en Bucaramanga y lo que está pasando porque hay gente que se va a trotar al parque y saca el perrito a hacer popó no lleva la bolsita y no recoge la caca gente cochina le gustaría le gustaría que yo fuera y me le orinara al frente de la casa le gustaría que yo fuera y le echara allá en la puerta de la casa de ellos entonces ellos ¿por qué tienen que venir a los parques? donde se van a recrear los abuelitos donde se van a ejercitar los niños donde los niños van a jugar ¿por qué tienen que sacar los perros? si tienen una mascota tienen que ser responsables de que hizo la mascotica a lo suyo y se lo recogió y lo echó al aseo pero no hay gente que es cochina por eso yo estoy de acuerdo a veces cuando tiran salchichas envenenadas o carne o comida envenenada en los alrededores del estadio en los alrededores de los parques y van a seguir tirando ¿por qué? porque si yo soy dueño de mascotas yo tengo animalito pero yo ni a mi animalito nunca le aflojo la cadena si va a hacer de lo suyo va a hacer lo suyo y yo lo recojo en su bolsita y yo soy ordenado porque a mí no me gustaría que mi papá que se sienta en un parque en un prado tenga que estar aplastando una caca de perro que el niñito de mi vecina porque yo no tengo hijos o el hijito de mi hermano o de mi hermana cuando se sienta en un parque a jugar también se enrede con una caca de perro y yo tenía que limpiarlo a mí no me gustaría eso entonces ¿por qué yo tengo que sacar los perros? ¿por qué tengo que dejar que los gatos anden por la calle? pues yo estoy de acuerdo con que los envenenen con que tiren veneno porque si yo que tengo mascota haga las cosas bien ¿por qué me tengo que preocuparse si tiran veneno a los mascotas? es como alrededor del estadio ahí te quedan muy puerca y ahí si no está el policía ambiental ah la policía ambiental está para sancionar dice que el que tiró la salchicha envenenada ¿por qué no sanciona al que deja hacerle popó o al perro o al gato en la calle que no lo mantiene encadenado ni amarradito? preocupados se encuentran los vecinos de la carrera 24A con calle 43 del barrio El Recreo por la muerte de mascotas del sector al parecer por envenenamiento estamos realmente indignados y realmente con mucho dolor porque aquí en esta cuadra del barrio Recreo en la 24A en la última semana hemos tenido la muerte de dos gatos y dos perros que son de nuestros de nuestros hogares nosotros estos animalitos que han muerto han sido recuperados se les hemos salvado su vida porque los hemos adoptado y ellos alguien aquí en la zona en esta parte de la cuadra están aplicando veneno según los vecinos ya se han encontrado evidencias de comida envenenada que ha sido dejada por los andenes de la zona aprovechando la salida de las mascotas por el sector no pues es terrible porque igualmente tenemos las mascotas aquí nos las están envenenando nos las están matando pues es un caso terrible de insensibilidad humana y la verdad es que pedimos que las autoridades hagan algo respecto a eso la policía ambiental hizo presencia en el sector de la denuncia y luego de escuchar a los vecinos realizó la inspección correspondiente de la zona ya hicimos pues prácticamente el informe correspondiente a la junta de proteger animales que son los prácticamente los competentes y de igual forma la inspección de policía que también tiene medidas la preocupación continúa en este sector del barrio del recreo pero ahora con sus ojos atentos en busca de quien se encuentra envenenando a las mascotas de la cuadra aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todas las personas que están con nosotros para Gustavo Rodríguez el camionero para todos los camioneros la gente de Matanza para la gente del socorro de Sanquil que nos sintoniza siempre en Oiva que tal eso los rectores de los colegios no dejan entrar los niños a clase o las niñas si no llevan el uniforme en un pueblo cuantas modistas hay hay poquitas y las viejas no dan a basto además las costureras son muy incumplidas no dan a basto haciendo uniformes que dice la comunidad que dicen los padres de familia y que dicen también los directivos de los colegios algunos padres de familia afirman que sus hijos en varias ocasiones se les ha impedido el ingreso normal a las clases por estos no portar el uniforme correctamente exigidos por cada institución esta situación ha generado toda clase de comentarios llegando incluso a las redes sociales algunos a favor y otros en contra sobre esta situación en particular consultamos al coordinador académico de la escuela normal superior de Oiva y al rector de la escuela industrial nosotros hemos sido muy conscientes de la problemática y sabemos que las modistas no han dado no han dado digamos suficiente es decir no han podido por la misma cantidad de uniformes y porque se vino toda la avalancha de uniformes favoritas a la entrada hemos sido muy conscientes de eso y hemos dado los respectivos permisos lo que si realmente se ha devuelto de pronto a algún estudiante que es necio y trae el uniforme inadecuado sabiendo que ya lo tiene el rector de la escuela industrial de Oiva hizo un llamado a las personas encargadas de la elaboración de los uniformes para que cumplan y hagan la entrega de los mismos en las fechas establecidas yo creo que es un llamado muy especial a las personas que se comprometen a hacer este trabajo de los uniformes a que realmente cumplan con las fechas señaladas puesto que los padres de familia han presentado ante la rectoría esa queja que no es digamos la no disponibilidad de los papás de cumplir sino ha sido el incumplimiento de las modistas y de las personas que están encargadas de igual manera el rector informó el hecho de que no está permitido y la ley lo ratifica el impedir el ingreso a los alumnos a las aulas de clases es increíble pero que mamá de regallo y que abuso también de los rectores mire lo que le pasó a esta niña pobre de una hija de una señora que es madre cabeza de familia que con mucho esfuerzo como muchas madres que han tenido maridos cobardes irresponsables que no son varones porque no son capaces de cumplir con sus obligaciones esta señora tuvo que enfrentarse a la vida sola con su hijita su hijita tiene 16 años se inscribió en un concurso que había en una universidad de México la universidad autónoma de México la UNAM para hacer en la carrera profesional de cine porque me gusta el cine se le ganarse una beca se le prácticamente no tienen que pagar nada a la universidad que el semestre son como 10 millones de pesos se lo van a regalar todos los semestres son que muchos semestres mejor dicho son cerca de 5 años si estamos hablando de 10 semestres para hacer la carrera de cine en México la plática que ganaba la señora o que gana la señora lo poquito que gana fue para los pasajes para apostillar los títulos los certificados del colegio que es apostillar o sea legalizar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que esos títulos esas calificaciones o el título bachiller es legal para que lo acoja así la embajada de México y la Universidad Autónoma de México la UNAM pero la señora no tiene plata es un injustioso llamado le faltan dos milloncitos porque como es una menor de edad en los aviones ella no puede ir sola sin el permiso de los padres no puede salir del país entonces tienen que acompañar a la mamita para que vayan a México y la niña se puede inscribir le falta la platica ayúdenle en junio del 2014 cuando Estefani Sánchez cruzaba 11 grados se postuló para una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México 300 colombianos participaron de la convocatoria y solo 60 incluida ella fueron seleccionados presenté un examen que ellos hacen virtual hacen la selección de los estudiantes extranjeros que quieren ir a la universidad y allí pasé inició los trámites y el 15 de febrero recibió este documento en el que dice que debe presentarse el primero de marzo en ese país pero la noticia aunque la debería llenar de alegría también la angustia pues no cuenta con los recursos para pagar los tiquetes dicen que debo presentarme este domingo a hacer un examen que es de solo cine cinematografía la carrera a la que me inscribí y pues allá también me toman la huella y la fotografía y la verdad pues el dinero que hemos recogido mi mamá con su trabajo y un trabajo en el que yo estuve solamente nos alcanzó para pasaportes y para apostillar mis papeles del colegio que debo presentar allá y pues en el momento no tenemos ninguna ayuda económica tiene 16 años y por ser menor de edad debe ir acompañada de su mamá quien pide ayuda para que su hija no pierda la beca a la que no muchos tienen opción de acceder la verdad el recurso económico que necesitamos en estos momentos es aproximadamente dos millones de pesos porque consultando los pasajes para salir de Bogotá mañana a las cuatro de la tarde por una línea mexicana que es Interjet sale millón 974 mil pesos los pasajes lo que voy a hacer en estos momentos es que ella abrirle paso a su futuro para que ella pueda ayudar a otros si usted quiere ayudar a esta joven a cumplir su meta puede comunicarse al 310-751-1420 bueno hay que ayudar a esta niña de verdad debemos ayudarla vamos a ver con los clubes de motos cómo podemos ayudarla no ahorita pero si sería después para que se pueda trasladar a México porque ahorita necesita la plata es para ir pero para a México necesita plata para pagar la manutención para pagar la comida para pagar los útiles escolares los transportes se la riendo todo vamos a tratar a ver cómo le ayudamos pero mire recuerdan ustedes el caso de San Gil que les pasé esta semana pues lo vamos a volver a repetir en la noticia que nos presenta el periodista William Ramírez creo que es Donichon Uribe no perdón bueno el periodista de San Gil resulta que una vieja la cojó a totazos el marido y cuando los amigos del marido vieron que él estaba cascando a la mujer se metieron a defender a la vieja y la desgraciada dijo déjelo puede ser mi marido puede ser conmigo lo que quiera y la vieja sacó un cuchillo a agredir a los que lo estaban defendiendo a ella que tal mula entre los hechos judiciales reportados por la policía prevalece la captura de un sujeto en el sector de la avenida Santander en un bar abierto del público esa persona estaba discutiendo y golpeando a su pareja sentimental como lo muestran las imágenes después cuando varios de los amigos con los que estaba tomando acuden a evitar que siga atacando a la femenina inicia una riña en las imágenes se evidencia como la mujer que estaba siendo golpeada saca un cuchillo para defender a su pareja quien también toma una botella del negocio y la parte para atacar a los ciudadanos pánico generó este hecho ya que en el lugar se encontraban varias personas departiendo este sujeto en alto estado de alteración no se dejaba controlar por otro amigo hasta que llegó la policía para reducirlo es necesaria la intervención policial dado que un ciudadano posiblemente bajo los efectos de sustancias alcohólicas de vidas alcohólicas y en un alto grado de exaltación inicialmente pues de acuerdo al video que se puede analizar agrede a su compañera sentimental y posteriormente pretende agredir a otros ciudadanos que se encuentran departiendo en el lugar es necesario emplear la fuerza para someter a este ciudadano y movilizarlo hasta la estación de policía junto con él se encontraba aparentemente su compañera sentimental o la novia una joven de 19 años de edad quien se le haya en su poder un arma cortopunzante pues es importante mencionar que en el momento de llegar la patrulla ella le entrega el arma a otra persona y esta trata de evadir la acción policial pero en últimas es encontrada el arma y se procede a la correspondiente incautación en el video se ve como la mujer que era agredida en un principio luego defiende al sujeto que la golpeaba y posteriormente se interpone el procedimiento policial para evitar que se lleven al sujeto que la estaba atacando esa vida esa vida merece que hasta uno mismo se puede agredir pero que tal bueno nos vemos el lunes mejor el lunes con pico y placa nuevo con pico y placa todo el día con pico y placa para todos conductores de carros particulares y van diciendo que ganan otro pico y placa para los taxis también que tal que van a meter un dígito más o sea van a quitarle más días de trabajo a los taxistas entonces tras de que los están matando y nadie los defiende ahora los taxistas se van a joder porque también les quieren ampliar el pico y placa es que porque hay muchos taxis 7.206 taxis con pico y placa la mitad entonces quiere sacar más de la mitad o sea quieren que solamente 3.000 taxis trabajen en Bucaramanga y el área metropolitana y fuera de eso ahora que van a que quieren que solamente sean 1.500 increíble usted va a salir el miércoles o no no sea cobarde no sea gallina somos santandereanos arrechos feliz fin de semana Dios me los bendiga un saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira